Buenos días, mi nombre es José Alfredo Nómez Guzmán y soy profesor titular de la Asignatura de Nego Extranjera Inglés en la Escuela Secundaria Técnica 17 y en este año escolar estoy atendiendo grupos tanto de primer grado como de segundo y en esta ocasión estamos participando con un grupo de segundo grado en un proyecto al cual nos hizo el favor de invitarnos tanto en la Subdirección Académica en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y este proyecto se titula Los Alumnos del Mundo y Traspasando Barreras. Es un proyecto que tiene como intención fomentar una interacción entre alumnos de los Estados Unidos y de la Ciudad de México en este caso, en donde estamos participando no solamente alumnos de la Técnica 17 sino también de la Técnica 25 y básicamente el interés es fomentar una interacción que poco a poco permita a los alumnos reconocer por un lado cuáles son algunos aspectos que se tienen establecidos a nivel de prejuicios y cómo avanzar poco a poco en la idea de sobrepasar o de derribar estos preconceptos que de pronto se tienen y que se ubican como prejuicios y al mismo tiempo permitir a los alumnos que vayan fortaleciendo algunos elementos formales de la lengua en su interacción con personas o en este caso hablantes nativos del inglés. Situaciones como adjetivo, situaciones como poder hablar, intercambiar puntos de vista acerca de sus gustos, de qué es lo que hacen, de qué es lo que más les atrae de su vida dentro de la escuela y fuera de ella y evidentemente ha llegado el momento, que es mi intención final, el que puedan adoptar una posición respecto a avanzar hacia una convivencia.